Zona cero ¿Qué es zona cero? Zona cero es vamos a decirlo claro es un clon de combate de Tron bueno, un clon de combate es coger la idea de lo de las motos de Tron y ala, al carajo vamos a hacerlo sin pagar derechos ni nada, porque ¿pa' qué? porque ¿quién va en...? eran los tiempos en los que nadie se fijaba en un juego ay, perspectiva isométrica si lo sabía, no sé por qué digo ay, perspectiva isométrica no me gusta porque tengo que colocar los dedos raros para intentar entender qué dirección tengo que tomar pero bueno, ¿quién se iba a enterar de Disney que aquí se iba a hacer este juego y... ¿a qué manda los abogados? es como hoy con las películas piratas anda, no le he dado a empezar me he dedicado ahí a hacer... como si fuera un viejo y se me ha ido, Star, anda, pone en marcha la casete vale, sí, contador a cero virtualmente acabo de poner el contador a cero vámonos tuvo buenas críticas yo no me lo compré porque, efectivamente, este tipo de perspectiva me ponía nervioso vamos ahí corriendo, vamos un poquito más uy como podéis ver es exactamente lo mismo me he liado con las teclas pero con buen... vamos para abajo que él te vaya por donde sea entonces vamos a intentar descortarle el paso ay, no, 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 no no, no ay, las teclas venga vamos a intentar hacer un movimiento rápido no qué torpe soy me cago en la leche el... que por ahí no era soy subnormal ¿qué he hecho ahora? me he metido en un lío oye, qué divertido era esto de... la mecánica de Tron bueno, al menos lo he matado vale perdón perdón he estado torpe vamos a hacerlo otra vez yo creo que ahora me voy a concentrar más mira voy a irme por mi cuenta a intentar hacer esto para meterlos en un lío vale lo he metido en un lío y ahora yo me voy a intentar salir del lío en el que yo mismo me acabo de meter mientras que ellos se matan solos ahí que es una táctica muy buena pero yo he hecho una cosa un poco mala como caerme por él ay que malamente ay, a ver ese que viene por ahí abajo porque el mapa de abajo es muy útil vamos a intentar hacer S vamos a intentar hacer S mientras que estos entiendo que cuando uno muere será como en la película que desaparecerá su oh, ahí he fallado no está mal la detención de bien, he ganado simplemente por el truco de esperar como Rajoy yo espero que la mierda se disuelva y así gano vale pues entiendo que es una especie de esto un poco como el comicoco de más o menos todo será igual la fase me voy a meter por ahí ¿qué haces Paco? ¿por qué tienes ideas tan tontas? ay, 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 ay es que para cuando piensas en darle a la tecla o sea, no, 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 no está mal el tiempo de respuesta no es malo es la puta perspectiva isométrica que hace que tardes mucho ay, en reaccionar a ver el juego está bien el juego está bien el juego está bien es un plagio sí no tiene mucho la respuesta de las teclas no no he intentado la respuesta de las teclas no está mal tampoco está del todo bien ahí está muy bien hecho Paco ahí ya por fin ha hecho algo bien uy ahí por arriba ahí toma está muy bien mira, ves ahora que me he callado un poco y me he concentrado y me estoy acostumbrando a la perspectiva he conseguido hacer como se ve hacer una fase ahí poniéndole zancadillas a los a los competidores que es de lo que se trata esto de putear vale está mirando abajo que ha sido una buena cosa mirar no, juro que le he dado juro que le he dado a la tecla juro que ahora le he dado a la tecla cuando no era vale voy a intentar hacer esto uy y dejarlo ahí un poquito ay, mierda he sido demasiado creo, creo, creo que ahí lo voy a conseguir putear un poco ay, no, no, no me cago en la leche me he equivocado de tecla es que a ver a ver la detección no es muy buena tampoco es muy mala no está mal para ser un juego de espectro un puñeta que tampoco hay que pedirle pearls to the helm pero ay, Dios mío qué tontería acabo de decir es lo que tiene improvisar qué quieres que os diga pero bueno que está está bien para la época yo creo que además funcionó muy bien creo recordar que vendió y tal está bien considerado voy a decir que el juego está bien porque es que luego entran la gente de estos de la edad de oro del software español y tal y se me enfada y me dicen es un mierda aquí ha habido mucho trabajo porque yo conocí a Antoñito que fue el que hizo este juego y tú no respetas la tradición española y no sé qué pues nada pues venga pues está bien está bien hoy en día hay que estar un poco tonto para jugar esto pero está bien está a tomar por saco fin